Muy bien, nos debíamos este encuentro en donde, bueno, plantearon un tema de actualidad y de necesaria atención, articulación y coordinación con la educación. Plantearon la posibilidad de avanzar juntos, compartiendo y potenciando las particularidades de cada uno, es decir, la ANEP por la función social, pública y de trascendencia que tiene que es la educación y ellos desde la función social también que realizan y los aprendizajes que han ido obteniendo a través del desarrollo como organización, como asociación que son. Así que creo que va a ser el inicio de un buen camino a recorrer juntos. ¿Cómo sigue, Presidente? Bueno, la idea es que nos van a presentar una nota formalizando el petitorio de generar un convenio entre la ANEP y la asociación para poder generar espacios de trabajo conjunto y concretarlo en los diversos ámbitos en donde la educación actúa y con foco y centralidad, como siempre digo, en nuestros niños y jóvenes, en los estudiantes, en aquellos que tienen esta situación y que nosotros sin duda podemos optimizar y mejorar muchísimo la actuación de nuestros maestros, nuestros profesores, de la educación en su conjunto porque acá hay una cosa que hablábamos y que es muy importante que es generar y darles herramientas que muchas veces no las tienen porque la formación, el conocimiento en estos temas resulta fundamental. Presidente, ¿hoy por hoy la ANEP tiene información y atención específica para gente con diabetes? No, nosotros, las situaciones son muy particulares, lo hablábamos con ellos, ¿verdad? Los casos más problemáticos están identificados porque requieren un tratamiento específico. Lo que sí ellos planteaban y personalmente estoy de acuerdo y creo que tenemos que avanzar utilizando los sistemas de información que la ANEP cuenta, es la identificación de los niños que tienen esta enfermedad porque justamente a partir de esa identificación comienza un círculo virtuoso de mejor atención para ellos ya sea a partir del aprendizaje que el propio docente y el propio adulto que está al lado comienza a tener y advertir quizás que capaz que otro niño no lo tiene, entonces ahí se generan beneficios para todos. Gracias por ver el video.